Estaba la Catalina, estaba la Catalina, sentadita en su balcón, pasó por ahí a su lado, de buena o mala intención. Buenas tardes, Catalina, buenas tardes, Catalina, con usted durmira yo, suba, suba el caballero, dormirá una noche o dos. Y si su marido viene, y si su marido viene, y nos pilla de traición, mi marido no está en casa, que mi marido marchó. Mi marido fue a cazar, mi marido fue a cazar, a los montes de Aragón, y ahora para que no vuelva, le echaré la maldición. Cuervos le saquen los ojos, cuervos le saquen los ojos, y a águilas del corazón, los perros de mi ganado, le traigan en procesión. Aún no había dicho eso, aún no había dicho eso, y él a la puerta picó, ábreme la puerta luna, ábreme la puerta sol. Que te traigo un conejito, que te traigo un conejito, de los montes de Aragón, bajaba por la escalera, moradita de color. Tú estás turbada del vino, tú estás turbada del vino, oh, tú tienes nuevo amor, y estoy turbada del vino, ni yo tengo nuevo amor. Terrení con los criados, terrení con los criados, con mucha de la razón, que me perdieran las llaves del más alto corredor. Si las perdieron de plata, si las perdieron de plata, de oro te las daré yo, que tengo un hermano en Francia, que las hará mejor que yo. ¿De quién es aquel caballo, de quién es aquel caballo, que en mi cuadra relincho, tuyo es marido minio, que mi padre te lo dio? Dios se lo pagué a tu padre, Dios se lo pagué a tu padre, caballos tenía yo, y cuando no los tenía, él no me los daba, no. ¿De quién es aquella capa, de quién es aquella capa, que en mi percha se colgó, tú ya es marido minio, que mi padre te la dio? Dios se lo pagué a tu padre, Dios se lo pagué a tu padre, qué capas tenía yo, y cuando no las tenía, él no me las daba, no. Y que es lo que hacía un momento, y que es lo que hacía un momento, en mi cama resonó, es mi hermano el pequeñín, que conmigo se acostó, y que ha venido a llamarte, y que ha venido a llamarte, a las bodas del mayor, mientes, mientes, Catalina, de las bodas vengo yo. Mátame marido mío, mátame marido mío, la culpa la tengo yo, matar no te mataría, matar que te mate Dios. Pero que tu padre tenga, pero que tu padre tenga, noticia de tu traición, la agarrara por la mano, y a su casa la llevo. Tenga padre esta su hija, tenga padre esta su hija, que la tuna me engañó, si la tía mal enseñará, enseñéla a usted mejor.